Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a este opening bastante diferente porque yo creo que hacía mucho que no traíamos un opening en japonés, sí que alguna vez lo hemos traído al canal pero sí que por otro lado había ya un espacio bastante amplio de tiempo en el que no lo habíamos traído. Y os vamos a, queremos compartir con vosotros lo que es una de las últimas expansiones que a nosotros nos llegará creo que dentro de dos meses o una cosa así, bueno vendrá un mix que si no me equivoco esto es Night Unison o ese es el nombre que se le ha dado aquí en una vez cuando llegue fuera de territorio nipón y como veis pues es una caja, es un producto muy chulo porque es una caja metálica con protagonismo, con melmetan, y la evolución o viceversa, meltan y melmel y tal, bueno yo antes de nada ya os pido disculpas, si vais a poner un comentario de la chica no se sabe los pokémon o es retrasada, sí podéis ahorrarlo, o sea ya lo sabemos, todos lo sabemos, no me sé los nombres de los pokémon, pero que no me sé ni los nombres de la gente que me rodea, así que no, si me conociéseis personas sabréis lo despistada que soy, entonces como se va a aprender, o sea como me llamo, sí, tú sí, pero bueno, que lo sabríais, entonces ya os digo que me disculpéis si hay algún pokémon que no sé cómo se llama, yo creo que sí que me lo voy a saber, pero bueno, por si acaso, no te preocupes, entonces este tipo de material si lo queréis adquirir tenéis aquí abajo el link a Metropolis Center, ¿vale? es una tienda donde podéis conseguir este tipo de material que es así de exclusivo en otros idiomas aparte del español o del inglés, si no me equivoco esta caja viene con dos promos que son pues eso, Metan y Melmetan y con seis sobres de esta colección, así que bueno, pues vamos a abrirlo, Melmetan que me parece que ya ha salido aquí en caja, sí, claro, con todo lo que viene aquí, ha salido en forma de caja promesional y lo que tiene es que no es muy bueno, lo que no, sencillito, la habilidad que te tanqueas 30 puntos de daño, sí, pero pide mucho para atacar, ese es el problema, claro, y es muy rollo genérico, el que es bueno quizás de algún modo u otro es el Melmetal Lucario Genki, hola, qué chula, uy, qué guay, ¿no? el diseño, esto así como para una caja o fiambrera, está muy guay, bueno pues, Pokémon Card Game, veis las energías, qué chulo, ¿eh? me mola un montón el diseño, está súper chulo, así que, vale, y luego, no lo hemos dicho, ahora lo vamos a ver, pero el contador GX es metálico, y, ah, mira, ahí, la presentación está bastante chula, oye, 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 bueno, a ver, un poco, bueno, pues, vale, ah, pues no viene Melmetal, o sí, yo pensaba, ah, sí, 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 viene, vale, joder, hoy, o qué sé, es el reclamo principal de la caja, como no va a venir, vale, vale, sí, está aquí, y efectivamente, el contador, pues, es de metal, es la leche, ostras, pesa, eh, déjame, déjame, ole, ole, pero oye, sí, 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 se nota, se nota que pesa, porque el otro es plástico, pero mira qué chulo, sí, sí, vamos a enseñarlo, tiene relieve y todo, vamos a enseñarlo, a ver, me hace gracia el Made in China, en grande, bueno, vale, espérate, tendrías que hacer, o sea, mira qué chulo, pero espera, espera, vamos a hacer, para que lo oiga, o sea, es un buen, bueno, se oye, que es metal, eh, mira, bueno, o chapa, pero está súper chulo el contador GX, eh, estos molan, ahí para un juego, esto sé que te da calidad, esto te da caché, tengo aquí en mi mano un, no es lo mismo, el Metraquilato US Metal, ahí se nota, se nota, se nota, se nota, se nota, vamos a dejar esto por aquí, y vamos a abrir, a ver qué nos toca en estos sobres, bueno, antes de nada, antes de eso, abre la promo, vamos a abrir las promo, a ver, espera, esto tiene a ver fácil, ¿no? el, eh, pero arriba, sí, aquí, bueno, sí, sí, lo que pasa es que, que no, que no, ya está, es que es difícil, pero ya está, aquí no hay código, eh, ya, ya, ya lo sé, el brillo, la verdad que en las cartas japonesas mola un montón, entonces, aquí tenemos a Meltan, ahí ya está, que no sé qué hace, ¿vale? Meltan, ok, 60 y tal, y luego tenemos aquí a Meltan, GX, que tiene 210, creo que la habilidad hacía que, 220, 220, la habilidad creo que lo protegía de 30, y luego hacía 110 y no sé qué más, y el otro ataque carga energías como el Zarao, ah, sí, y el GX cargaba energías, pero bueno, que como veis, eh, para ser genérico, pues tampoco es ahí, probablemente, pues no se juegue demasiado, a mí, personalmente, el diseño de estas dos cartas no me gusta mucho, pero es, 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 es un, es tema personal, ¿vale? del diseño de, de Pokémon, que no me entusiasma mucho, así que vamos a dejarlo por ahí, bueno, está bien, y vamos a abrir, que como veis, son seis sobres, de Knight Unison, de Knight Unison, y la portada se la lleva Zoroark y Greninja GX, que la verdad que, el tag team, perdón, que la verdad que está bastante chulo, y hace cosas muy guay, podría ser el de, también el de, no sé qué dice, el de, hombre, estaría, sería impactante, a ver, eh, esto también tiene que tener abre fácil por algún lado, Sí, arriba. ¿Dónde? No, aquí. ¿Esto sabe fácil? Sí, efectivamente, mira aquí. Claro, a ver, la más fácil pa' ti y pa' todos. Vale, vamos a enseñar lo que sale en el primer pack, que esto es un Bellsprout, un Sprintzy, oye, oye, pero... Tentacool, no, Tentacruel, este era el... Sí, la ultrabolesa, sí, la que te pilla dos, eh, eléctricos a la mano, creo que son Hekies, ¿no? Sí, tienen que ser Hekies. Pisoex, eléctrico, descartando dos cartas, ¿verdad? Pues un cartel. Que eso es buenísimo para, para cualquier baraja eléctrica, y un sarpido, que no sé qué hace. Claro, claro. Pero que probablemente no sea... Oye, que puede salir el de Edén, eh, no es coña. Ostras, es verdad, que de Edén aquí es buenísimo. Sale el de Edén, sale el de Ninja Zoroa, del Garde Silvion. Ah, sí, Garde Silvion, es verdad. Eh... Ojo, 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 ostia, que podemos abrir, o sea, sería lo ideal, o sea, se cumpliría mis sueños, no, espérate, no, escúchame. ¿Qué, qué, qué? Que aquí salen los estadios en Shiny. Sí, bueno. Que sí, que sí. Sí, sí, pero que aquí no va a salir. Como... Buah, tío. Un whooper, un ratata. Sí. Un toge-tick. ¡Hola! Y un... Uy, están descolocados. Bueno, pues un charm de estos. ¡Hola! Sí, qué bonito, ¿no? Pero escúchame. Pero esta es la secreta. Es que es la secreta. Espérate, o sea... Que sí, que sí, que es la secreta, que es la secreta. Creo que es la secreta. Sí, es la secreta, es la secreta. O sea, no es la fular, es la secreta. No lo sé, no estoy segura, pero... Es la realeza más tocha, digámoslo así. Es Gardeward y Sylveon Tag Team, que es una mezcla super guay, porque el primer ataque creo que cargaba un montón de energía. Sí, como el Xerneas. Como el Xerneas. Y luego lo siguiente, ya no me acuerdo qué hacía, pero era bastante bueno. Ostras, qué bonito, chicos. Hostia, pues esto es un... Hola, por favor, Pokémon, dejad de hacer cartas tan monas. Qué bonito, por favor. Qué pepinazo de sobre, ¿no? Sí, sí. Madre mía, no está nada mal. Con el ratio japoneses. Con el ratio japoneses y una secreta. No está nada mal, ¿vale? Vamos con un... ¿Cómo se llama este? Goldin. Eso, Goldin. Con un... Venonat. Venonat. Ligitun. Ligitun. Clefable. Gracias. Y un Lectro. O sea, un... ¿Cómo se llama este? Esurge. Que... ¿Estará baneada? Porque yo creo que sí. No. ¿Tú crees que no lo va a banear? Si ya han tocado a Lusamine. Ya, pero por culpa de este han matado a Lusamine. Bueno, esto no lo vamos a poner, pero... Cuidado con esa carta, Futuro. Que sí. Que va a dar más problemas. Que sí, que sí. Que es que no tenían que haberlo hecho así. Cuidado, ¿eh? Tu sentido de aranido, ¿no? Sí. Y... Que no, que lo estoy sacando. Uy, mira, el Charhavu este es muy bueno. Sí, que sí. Porque si lo bajas de la mano a un Bic o el GX, se vuelve dos energías eléctricas. No, cuando lo evolucionas se vuelven dos energías eléctricas. No, yo creo que solamente lo bajas del... Ah, bueno, no, pero escucha. A lo mejor lo tienes que evolucionar. Bueno, no lo sé. Bueno, digo yo. Yo creo que no. Yo creo que lo tiras de la mano. Claro que sí. Bueno, luego lo leemos. Así que este Charhavu, que es bastante bueno. Un Clefairy. Un piraña. Ahí está. Un Greninja. Un Greninja que debe ser... ¿Holo? O sea, yo ya no lo matáis, pero... Este regreso debe estar guay porque brilla. Este tenía el... No sé si era el primer ataque o el segundo. Que cogías un bicho y si no sé qué leches pasaba, lo partías. O sea, cogías un bicho y si no sé qué cosas pasaban, lo partías. Sí, era... Espérate, te lo digo. Es que quiero que se vea el artwork porque la verdad que es una pasada. A ver si enfoca esto. Por favor. La cámara... Bueno, el foco de la cámara que hace lo que le da la gana, ¿eh? Me vais a disculpar. Pero es que quiero que veáis el artwork porque está súper chulo y es súper siniestro. Y creo que tiene un Charizard detrás. Pues no sé qué tiene. Pero mola un montón. Así que esto lo vamos a separar. Vamos a seguir abriendo. El que partías el bicho con menos... Con... Con menos cantidad de HP o algo así. Ah, sí, es verdad. El Spritzy, un Proki, súper mono. Sí. Esto que era una... No sé qué. Sí, esto era que lo equipabas, si no recuerdo mal. Y no... El Pokémon al que estaba equipado no era afectado por habilidades de los Pokémon rivales. Es que ni me suena. Y un Raichu que no hacía nada. Creo que tenía como un efecto muy raro. Que era... Que pasaba algo si estabas a tres premios hacía algo. ¿El Raichu? Sí. O de otra entes. Sí, pero que era muy malo. Porque realmente para cuando quisieras estar a... Era como que cargabas un montón de cosas. De la banca o de energías. Pero que si vas a tres premios realmente ya te da igual. Porque ya habrías perdido la partida. Yo quiero... Ábrete una de estadios. Ojalá. Bueno, vamos con el último sobre, chicos. Que es un Rattata. Eh... Esto no sé qué es. No sé, no sé lo que es. Sé que se juega, pero no me acuerdo qué es. ¿Esto se juega? Sí, he visto alguna lista ahí. ¿Un Gliscor? Un Gliscor y ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es una holo. Un Marshadow. Hostia, este es bueno. El que se carga Woodwolf. Y un Koga. Sí. Oye, pero que... Eh, eh. ¿Has visto? Estoy aquí pasando el examen. Hostia. Y un Koga. Este Marshadow... No me acuerdo lo que hacía. Mira, este... Sé que hacía 60 más. Que podía hacer 70 y mataba a cosas. No, esto es para Woodwolf GX. Sí, sí. Esto te cargas a Woodwolf GX. Y encima... No me acuerdo qué hacía. El amigo quitaba estadios. Algo así era. Así que, bueno, chicos. Pues este es un poco... Es un buen counter a todos los espectadores primos que hay en el formato. Vale. Estoy ahí. Bueno, pues ha estado guay, eh. Está muy simpático. Muy simpático. Muy simpático. Sobre todo este... Este... Guard the War con Sylveon. Yo creo que... Se mereció un like, ¿no? Por esta apertura que hemos hecho. Lo mejor yo creo que de esto es el contador. Yo creo que estamos de acuerdo en qué es el contador. Ya te digo. Y que está súper guay, ¿vale? O sea, tener estas cartas. Además, en físico, las cartas en japonés... Amenazante, eh. Son una pasada. Y molan un montón. Sí, sí. Como pierdas, se lo tiras a la cabeza al rival. Ahí ya está. Ya está. Y que haga algo. Ha sido el GX. Ha sido el GX, claro. O sea, spirit of the game. Ya está. Esto sí que es el spirit del game. Ya te digo. Bueno. Así que, chicos. Espero que os haya gustado. Se te mete dentro del cuerpo, eh. Un like muy fuerte. Y decirnos qué tipo de material os gustaría que abriésemos en el canal. Y nada. Que si queréis adquirir este tipo de productos, abajo en la descripción tenéis el link a Metropolis Center. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nos despedimos con este Silvio tan mono. Así que hasta luego y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.